Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganfetear Para ausentar la muerte Y porque si Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y vos ponés la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganfetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganfetear Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copes para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente Y si me voy Así como de repente Es como un viaje Intentó ganar la muerte Señoras y señores A los 18 minutos Argentina Le queda Brasil José Ciro Dame a mí Dame a mí Si te quedas ¿Por qué no venís? Móvela como sea Que ya llegó la hora Del baile de la garganta Para cambiar de suerte Falta sea una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma de una queja Y el cuero Y el cuero Es pura vida Si la suerte Ya está echada Hay que sentar Para morir Y es el final del partido Para cambiar de suerte Reto un gol De corazón Hay que sentar Para morir Para gritarle al olvido Para cambiar de suerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos capetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos capetear Para ausentar la muerte Te la toco de primera voz Si quieres la agarras Cada jugada que sueño Se hace realidad O pareciera Algo casual Aunque ponga la barrera Yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile Y te pueden bailar Aunque nos quieras Lo verás Lo verás En una cancha O en un par Dando la vuelta Manija me doy Subiendo al latido Toda esta vibración Caño, taquito, chilena y tablón El fuego sagrado De mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy Tira libre Tira libre Y corresponde a boca Se lo va a jugar Riquelme Bataglia Clemente Clemente Palermo Sigue Palermo Bataglia Riquelme Bataglia Ibarra Ibarra Sigue Ibarra Riquelme Riquelme ¡Aaah! ¡Gol! 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 Este es el juego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final En una cancha Bueno, va